Este vehículo Kia Xerato Blanco de placas BXK318 tuvo un aparatoso accidente la noche del 1 de enero en la calle 52 con carrera 20 del barrio Parnaso, Comuna 2 de esta ciudad. El conductor al parecer perdió el control de su vehículo y fue a chocar contra el andén y los árboles del sector. Ah, si es que arreglan las cosas. Su queja se la voy a poner, oye señor. Degenerado, borracho, porquería. Sobre este accidente, la comunidad tiene varios registros gráficos que sirven para la identificación del conductor del vehículo estrellado toda vez que se asegura en el hecho resultó herido un menor de edad. Los habitantes del sector se quejaron por la no presencia de las autoridades de tránsito en este hecho.